Hola que tal amigos Hola amigos y amigas Bueno en esta ocasión veremos como agregar filtros de color a un video con el editor de video caden live Bueno entonces una vez estemos en caden live vamos a importar nuestros archivos Por ejemplo yo tengo acá este video sacado de la pagina pixabye Si que me dan video con licencia libre no Bueno entonces vamos a arrastrar el video a la linea de tiempo Si bueno siempre encima del video debemos dejar una linea de tiempo libre Esto para añadir ese efecto o ese filtro mejor dicho Entonces vamos acá donde está el archivo y damos clic derecho Y luego vamos a añadir un color clip o añadir un clic de color Entonces aquí vamos a seleccionar el color Si podemos colocarle un nombre Por ejemplo este Y luego presionamos en ok Si aquí también podemos cambiarle por ejemplo la duración del clip Bueno luego importamos para esta parte acá Y aquí podemos alargar o disminuir el tiempo Bueno aquí que vamos a hacer Vemos reproducimos no Y pues no se ha hecho nada Pero que vamos a hacer con este clic Vamos a darle en opción Añadir transición Y luego compost cycle Si añadimos esa transición Luego acá acercamos Y vamos a colocarla hasta el principio Si hasta acá Una vez hayamos agregado esta transición Bueno nos vamos a ubicar acá Y en la parte donde dice opacidad Yo recomiendo una del 15 Si de 15 a 25% Entonces vamos a agregar 15% Y ahí se añade el filtro Entonces ahí la idea sería jugar con el porcentaje Por ejemplo si vemos que queda muy claro Podemos añadirle por ejemplo un 25% Si y como vemos se hace un poco más oscuro Entonces miramos la diferencia Sin el filtro Y ahora con el filtro Si entonces bueno podemos añadir varios filtros Por ejemplo vamos a añadir otro 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 color de clic Y aquí por ejemplo nos da una Una serie de colores Si y si pues no nos gusta ninguno de los que están aquí Podemos presionar donde dice custom Y pues seleccionar un color distinto Y luego Ok ¿No? Y lo mismo Añadimos Y luego a la transición Y por último pues sería cambiar el porcentaje Entonces seleccionamos esta y cambiamos el porcentaje Si entonces podemos hacer un de Para cambiar de una transición a otra Entonces vemos como cambia de un color a otro Si de un filtro a otro Bueno vamos a probar uno más Por ejemplo uno así como marrón Vamos a ver como queda Y ahí añadimos a la línea del tiempo Y lo mismo añadimos a la transición Luego la alargamos Y seleccionamos la opacidad La bajamos a un 25% Si entre 15 y 25% Bueno vamos a reproducir a ver que tal ha quedado Si y entonces ahí vemos como cambia este filtro Bueno también podemos añadir Bueno si queremos Podemos utilizar el programa llamado GIM El editor de Magnes GIM Para añadir cosas como degradados ¿No? Por ejemplo Bueno vamos a abrir el programa Entonces si no estemos aquí en GIM Vamos a archivo Y nuevo Aquí la resolución va a depender del Del proyecto con el que estemos trabajando En mi caso 1280x720 Bueno aquí Vamos a añad Aquí está por ejemplo El botecito de pintura Y podemos rellenar todo de un solo color Pero en nuestro caso vamos a utilizar Esta que está por aquí La herramienta de mezcla Y de Que obviamente la ha degradado Y aquí pues nos aparecen Una serie de opciones Que podemos utilizar ¿No? Así como también cambiar aquí Mezclar dos colores Si podemos mezclar dos colores Y luego la pasamos por acá Y ahí como ven pues se crea ese efecto Si o también podemos buscar uno aquí Propio Por ejemplo Este colores Y se crea el efecto Entonces aquí Luego vamos a esta capa Y vamos a darle opción Y añadir canal alfa Y vamos a bajar la opacidad La opacidad la podemos bajar Desde aquí mismo O importar Exportar la imagen Con el 100% opacidad Y luego en cada line Cambiarle la opacidad Con la transición Pero entonces aquí vamos a hacerla Vamos a hacerlo de manera directa Entonces opacidad 25% Y luego vamos a exportarla Entonces añadimos acá Y lo mismo Entonces aquí ya estaría directo El filtro se aplicaría directamente Pues como vemos Vamos a cambiar hacia acá Si Y ahí estaría Bueno Y ya nada Ya sería Exportar el video ¿No? Entonces vamos a Renderizar Y vamos a ver como 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 quedaría ¿No? Como quedaría Al final ¿No? Para que vean El resultado En pantalla completa Entonces vamos a A renderizar El El archivo Aquí Pues vamos a Cambiarle El nombre Y renderizamos Y bueno nada Esto sería todo Como ya saben Dejen su like Cualquier duda Comentario Sugerencia Y nada Pueden suscribirse Al canal Y nos vemos En la próxima Próximo 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 Próximo